¡Aplausos! ¡Aplausos! Todos los pensadores hacen sus manifiestos, pero en algo mienten, así que ante la muda, la verdad es todo, y todo es relativo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero yo no digo, ni tampoco me tosé, te digo que te quiero. Pero yo, que hace casi cuatro días que no te veo, te echo de menos. Pero yo, que hace casi cuatro días que no te veo, te echo de menos. ¡Aplausos! Muchas gracias.